Y en primer lugar le hablo de la hermana Maritá, el contrato en concreto de Amalia, de Chavo y de Maritú que están aquí. Ellas comenzaron a bailar con chiquitas, con 4 y con 6 años. En el estudio de baile y guitarra, la pinta de Concha Calero y Rafael Meregue de Córdoba. Si algo la caracteriza a esta Lucentina por ser una fantástica luchadora y por preocuparse por su alumna y su alumno y por buscar mejores objetivos culturales, yo la recuerdo conforme entré de consejar que era una verdadera pesada el santo día en el ayuntamiento pidiendo la posibilidad de trabajar. Hoy es un honor estar aquí, os lo he dicho al principio, os dije, vaya a trabajar, seguro que vaya a trabajar con jóvenes, os va a ir bien y este es además el reconocimiento que tenemos, el del premio. En Televisión Española y en Televisión Andalucía han aparecido en varias ocasiones. En concreto, la televisión autónoma en el programa de Andrés Cabaló en varias ocasiones, en el año 1924, también en el año 2008, en Mira la Vida de Canal Sur, también en Lucena, con Juanito Valderrama en el año 2000. También han llevado el nombre de Lucena más adelante a nuestras fronteras y sobre todo a festivales y sectámenes internacionales de cine. Ellas son protagonistas de todo lo que se mueve en el ámbito del arte en la México con Los Pasos de Campolero, que es una producción, el primer largometraje de un blues encino. Y en el teatro, la he visto en varias ocasiones, quizás lo más atractivo que han hecho fue lo de Flamengo. Aunque también han trabajado en la venganza de un medio, colaboran con la Escuela de Arturo Duque de Rivas, pero les decía al principio lo importante, la formación. Ellas son artistas y formadoras. Así que les pido un fuerte aplauso y que suban a la mesa. Bueno, y los premios que entregamos son tres para nosotros muy importantes. Lo primero, como trabajan mucho para que se regalen y siempre nos lo regalan, el baos paciente le vamos a hacer la posibilidad de que se vayan a un circuito de hidromasaje en el baos paciente, como son tres, el que es regalos tres sobres. En segundo lugar, una plaga, también hecha en Lucena, de la delegación de juventud, se ve el movimiento a amarillo y pone la delegación de juventud del Ayuntamiento de Lucena a la hermana Marijá, premio movimiento de plata año 2010, Lucena 12 de junio del año 2010. Y lo último, quizás, el primer oro. No es de oro, es de plata tamaño de oro, pero para nosotros es muy importante y es símbolo del trabajo con los jóvenes y para los jóvenes. Estas mujeres, además de artistas, tienen un corazón muy grande, las tres, y sobre todo son, y reitero, unas fantásticas formadoras. Tenemos uno que se nos dure el movimiento de plata de la delegación de juventud del Ayuntamiento de Lucena. Y nos va a decir la palabra. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que para nosotros es un placer, estamos muy emocionados, de recibir este premio. Yo, yo, en primer lugar, quisiera dar las gracias al secretísimo Ayuntamiento de Lucena, de la delegación y cultura, a Manuela, a Roseli Gómez, por su apoyo, y no solo por el pueblo de los pueblos, ya lo han recibido de ellos, sino por esta fantástica iniciación que tienen, porque yo le doy la palabra, de darle la oportunidad a tantos jóvenes, de aprender, de practicar tantas actividades. Entonces, yo quisiera pedir un fuerte aplauso para ellos. Y, bueno, agradecer a todos los jóvenes de aquí, públicamente, a todos mis familias, especialmente a mis padres, que están todos los vecinos, sin los dinero que se han gastado para nuestra formación, porque hoy tenemos hoy aquí, y quiso públicamente agradecer a todos mis familias, especialmente a mis padres, y a mi escuela que está aquí, pero desde el cielo, y eso es lo que nos está queriendo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Como ya he dicho anteriormente a mis hermanas, daré las gracias a la Celigómez, por confiar en nosotros, y, como no, a Manuel Lata. Y a todas aquellas personas que han confiado en nosotros, y siguen confiando, tanto en nosotros como en nuestro trabajo. y a padre, madre y alumno, ¿vale? Muchísimas gracias. Y a mi hermana, para darles unas palabras. Bueno, buenas noches. Lo que he dicho, bueno, y precisamente la palabra, los míos baila, ¿vale? Poco tengo que agregar algo que le he dicho a mi hermana, pero sí que nosotros, sí nos sentimos profetas en nuestra tierra. Muchas gracias. Ella baila bien, pero para que el contenido de los modos de la palabra suene bien, necesitamos de jóvenes lucecinos con ilusión y con experiencia. Evidentemente, la labor de ella es la formativa en el ámbito del flamenco. Tenemos un programa que ella nos está difundiendo, que es Flamenquín, el rey de flamenco o flamenco joven. Pero para que el contenido de los modos de las palabras sea distinto, no hay dos pimientos iguales, tendríamos que contar con la música, con la música en mayúsculas. Y hay un lucecino que en el año 2010 ha grabado un disco, que además ha grabado un disco con una persona que queremos mucho, nosotros tenemos las palabras, que es Carapapa, que nos ha cuidado en el ámbito del flamenco, pero que ha hecho muchas cosas. Estamos hablando de Mario Alcántara Sánchez, que nace en Lucena el 25 de los 8 del año 1974. A los 17 años, y esto es importante, de manera autodidacta, empieza a aprender a tocar la guitarra. Y mucho ha tocado después. En el año 1993, forma su primera banda. De 1997 al año 1999, participa del primer pelón o rock y graba un CD gracias al programa lucecino solo joven. Forma parte de la tria Mundo Cruel, que era un grupo de música jam, ahora es menos jam, por lo que entonces se ve que era la banda al saído. Del año 2003 al año 2007, trabaja con distintas bandas locales y forma power rock, del año 2007 al 2010, comienza una andadura en el porro de Andalucía, que tiene tintes flamencos y tintes autóctonos, y con José Pino, conjuga un proyecto que está disfrutando toda España, porque además su CD se ha grabado en Andalucía, pero ha tenido difusión nacional, y forma el grupo a la misma. Como les digo, hoy he empezado por el final, en el año 2010, participa en la grabación del CD, Carapapa lo presentamos en la inauguración de la carta de nuestro padre Jesús Nazareno, y el acabado, tanto de carátula, como el sonido, la repartilización, fue excepcional, profesional, como es de hoy. Actualmente, y quizás por esto, le hemos dado el premio, porque yo tengo otra palabra, tiene una andadura, música fantástica, pero es presidente de la Asociación Músico-Cultural Luzicina Estándar, que coordina y gestiona los locales de ensayo de la delegación de juventud para los jóvenes que aman la música. Y es curioso, porque en los tres o cuatro últimos años, os podéis preguntar a Mario Alcántara, cuando acabe, no todo, porque serían 420 preguntas, Lucena ha tenido una ecolosión musical en el ámbito del juego y del rock, increíble, ahora mismo, rondamos las 20 bandas y cada semana sale una, así que eso es parte de culpa de nuestro amigo Mario Alcántara y le damos el premio Botellón de los Módulos de las Palabras que se lo va a entregar la concejala de fiesta, porque es una fiesta, daste este premio, Maricamia Greida Peña, que está con nosotros y te vamos a dar el premio exactamente por lo siguiente, por tu aportación al mundo de la música a través del grupo como Arábiga y por la importante la voz como presidente de la Asociación Músico-Cultural de Estata para que los jóvenes los sentinos toquen y suenen muy bien. Felicidades, Vente Marica y Maricamia Luzicina en este trabajo. Primero, lo vuelvo a decir, primero para que se te da y que lo hagan mucho, que se vayan amados pacientes y volvemos a agradecer a todos los colaboradores, en concreto amados pacientes, que hace que estos jóvenes estén mal anajaditos después de esas instalaciones fantásticas por ti. En segundo lugar le va a entregar la placa de Botelló de Humo de las Palabras y por último le pondrá, y no lo va a pinchar, el pin de plata bañado en oro del pimiento de Botelló de Humo de las Palabras. Ella dirá unas palabras como persona que organizando los eventos musicales cada vez cuenta más con los jóvenes prosentinos que este hombre prepara y luego en las palabras importantes el protagonista es Mario Alcántara. Así que todo muy bien. Buenas noches, esto sí que se llama directora de Encerrona, aunque yo no tenía permiso, venís simplemente a saludar y a compartir con vosotros, pero de todas formas para mí es un honor haber podido entregar en ustedes. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por este reconocimiento, a Margar, a Serio y a Omen, a Ejercitismo y a Utenimiento de la Ocina. Me gustaría decir que vamos a seguir trabajando desde la sección de Ocina por y para los jóvenes de la Ocina, porque le hace falta que yo haya ayudado a apoyar y yo creo que lo vamos a apoyar. Muchísimas gracias. Este premio lo vamos a entregar a otro bailarín, Juan Pérez Olviedo. Juan es un joven lucecino preocupado con los jóvenes no solamente en el botellón de las palabras, sino también en la Casa de la Juventud. Es muy curioso entrar a la biblioteca un viernes o un sábado a las 10.30 de la noche y además de las habilidades de muchos jóvenes dando trechas y piruetas en el hall y en el patio principal, esos jóvenes son seguidores fieles de Juan Pérez Olviedo que con 15 años empezó a preparar lo que sería su futuro gracias a la gimnasia artística. Como bailarín ha sido, ha ganado muchos premios, pero hay tres muy importantes. El tercer premio es el tercer premio del campeonato de España de Breida en el año 2007. Fue en Barcelona el primer premio en Granada en el año 2008 y el segundo premio en el campeonato de Elche del año 2008. Pero es que además de estos tres premios, tiene un tercer premio internacional en una competición importantísima en Polonia en el año 2010 y es famoso en toda Europa por llamar el nombre de Lucena y por participar en distintas batallas de breques de bailarines de Breida y ha bailado con gente importantísima como por ejemplo Kiriu en Polonia. Siempre ha enseñado a los más pequeños el ídolo de los jovencillos de Lucena que les gusta Breida y ahora está estudiando Inés para ser profesor de Educación Física. Estudia en Granada, trabaja en Granada, pero casi dos y tres meses al mes de la Lucena exclusivamente y de manera turista para enseñar. Hoy está en Granada porque trabaja allí, está también bailando y va a recoger su hermana Toni, creo que es el premio en su nombre. Ella le da unas palabras y Claudio le irá entregando todos los pensamientos para que tu hermano sea más feliz y se trata. Pues sube con mi. La placa, el diploma y el moderato y el colectivo. Gracias. 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 Claudio no quede sin nada, pero tú ni siquiera tiene que decirlo. Aplausos. en el dominaria porque está siempre conmigo y vamos y una vez creado el premio le damos un aplauso para los tres primeros aplausos